¿Qué tal juego amigos? Sean bienvenidos a Juegos Sujetes y Coleccionables. Yo soy Omar Carrasco, Bernardo Méndez está en la cámara y hoy nos encontramos en Monte Cassino, en Parque Linda Vista que se encuentra en la parte de arriba, muy cerca del área de comidas. Y ya saben que con nuestros amigos de Monte Cassino pueden encontrar muchísimas cosas muy padres desde armables, rompecabezas, juegos de habilidad y destreza, juegos clásicos, etcétera, etcétera. Y vamos a entrar a esta tienda Monte Cassino para que vean todas las sorpresas que nos tienen guardadas para ustedes. ¡Comenzamos! Bien juego amigos, ya estamos aquí en Monte Cassino y me encuentro con Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, padrísimo en Monte Cassino porque encontramos rompecabezas de muchísimas marcas y de todas las partes del mundo y cosas así. Y la gente puede preguntar por ellos, pero no nada más pueden preguntar por ellos, nada más pueden ver exhibiciones increíbles como este supermonstruo rompecabezas. ¿Cómo cuántas piezas tendrá esta cosa? Tiene 18 mil piezas. Madre santa, 18 mil. Bien, ni siquiera me imagino el número de piezas que puede ser eso y armarlo. Supongo que es un reto monumental, ¿no? Sí, bueno, de hecho es como para personas que les encantan los retos. Viene dividido en cuatro bolsas de 4 mil 500 piezas, entonces van armando por secciones. Oye, y para todos aquellos que son fanáticos de buscar todo tipo de rompecabezas, ¿qué pueden hacer para ver todo el catálogo y saber qué es con lo que ustedes cuentan? Nosotros tenemos una página de internet en la cual ustedes pueden checar todos nuestros modelos, modelos que van a llegar, modelos que manejamos en línea. Ahorita tenemos alguna colección de Disney, también tenemos Destroyer, manejamos rompecabezas en tercera dimensión, o sea, tenemos un catálogo inmenso de rompecabezas. Oye, Ale, y paseándonos por la tienda me doy cuenta que aquí hay como una sección de descuentos. ¿Qué onda con esto? Platícame. Así es, nosotros manejamos descuentos cada mes, cada mes vamos cambiando, tenemos descuentos en juegos de mesa, en rompecabezas, también manejamos el artículo del mes, cada mes tenemos juegos, tenemos rompecabezas a precios del 50% de descuento. Oigan, pues padrísimo, entonces para que vengan mínimo una vez al mes a Monte Casino y pregunten por cuáles son los productos con precios especiales, cuál es el del mes, que puedan venir y llevárselo y seguramente, bueno, pues la van a pasar de maravilla y a costos increíbles, ¿no? Así es, de hecho, bueno, tenemos muchos, muchos, muchos productos para todos los gustos, para todas las edades, entonces los esperamos aquí, son bienvenidos siempre que quieran. Y bien, Juega Mios, vamos a ver tres juegos de mesa y vamos con el primero, con Alberto que nos está esperando por allá para poder jugar. Y bueno, ya estamos con Alberto y tenemos en las manos este juego de Alexander que se llama Cuenta Cuentas y es un juego que está súper interesante porque además es para varias edades y desarrolla muchas habilidades que vamos a ir platicando ahorita, además de que, vamos a dar un pequeño demo de cómo se juega. Platícanos, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del juego va a ser el jugador que acumule mayor cantidad de gemas va a ser el que va a ganar. Este juego es, trabajamos mucho lo que es la memoria, la motricidad fina y también vamos a trabajar la manualidad. Ok, oye, yo veo que aquí hay cartas con distintas cantidades de bolitas o de círculos, ¿eso qué significa? Eso significa que, por ejemplo, si tomo esta carta, son dos bolitas, al reverso vienen colores, me los tengo que memorizar y tengo que ponerlos en mi cuerda. Ok, entonces es un reto a la memoria. Veo la carta, por ejemplo, si vamos a jugar tú y yo, ¿cuántas personas pueden jugar? De dos a tres jugadores. Ok, de dos a tres, por eso tenemos aquí tres cuerditas. Hay un reloj de arena que nos marca un tiempo, ¿qué será? ¿un minuto? ¿50 segundos? Ah, ok, y por ejemplo, si tomamos esta carta, vamos a suponer esta de aquí, la voy a mostrar a la cámara y luego la vemos nosotros. Tiene estos tres colores, la memorizamos, la pongo acá y comenzamos con el tiempo, ¿no? Vamos la vuelta a esto y empezamos. Ah, bueno, pues decía que era azul y listo. Ahí está el tiempo todavía y le damos la vuelta y dice que no, la regamos los dos, mira. Era azul, roja y amarilla, entonces aquí nadie gana. Si lo hubiéramos puesto en orden adecuado, el que hubiera ganado se lleva una gema. Se lleva tres gemitas. Ah, tres gemitas, ¡ay, qué padre! Para que vean cómo vienen estas cartas que son las difíciles. Son de seis cebolitas, ¿verdad? Vamos a verla. Ahí está. Ok, vamos a tratar de hacerlo en tiempo, sale. Y le damos la vuelta. Tiempo, hasta ahí llegamos. A ver, vamos a darle la vuelta a esto. Yo no sé qué hice. Ya se me están saliendo aquí las bolitas. Ahí está. Híjole, mira, no, pues aquí yo la regué. No, pues muy mal. Oye, pues muy divertido, cuenta cuentas. Entonces, ¿de qué edad está recomendado este juego? De tres años hasta para adultos. Bueno, pues para adultos ya nos dimos cuenta que cualquiera puede jugarlo. No está tan sencillo. Divertidísimo. Pueden venir y preguntar por él aquí en Montecasino y ustedes de igual manera les van a explicar de qué se trata, ¿no? Jugamos y jugamos con nuestros mentes. Súper, padrísimo. Oye, pues muchísimas gracias. La verdad, muy divertido, muy padre. Vamos a ver otro juego del otro lado de la tienda. Y amigos de Juegos Gets y Coleccionables, estoy con Isaac, que nos está mostrando Top Dad de Blue Orange. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Pues súper contentos. Oye, ¿de qué se trata Top Dad? Que hasta tiene un exhibidor y está bien atractivo y se ve bien padre. Y bueno, pues obviamente dicen que de la vista nace el amor, pero para que uno se súper clave tiene que saber de qué se trata este juego. Es correcto. Mira, estamos hablando de que es un juego de dos a cuatro jugadores a partir de seis años. ¿Ok? ¿Vale? Si te das cuenta, pues tenemos lo que son distintos objetos que equivalen a un sombrerito de mago, un conejo, una moneda, un cilindro naranja y otro recipiente que es de color rojo, ¿vale? Ok. Lo que vamos a encontrar en este juego son distintas tarjetas. Vamos a trabajar lo que es percepción y vamos a trabajar lo que es coordinación, ¿hecho? Ok. Vamos a encontrar tres tipos de tarjetas diferentes a lo largo de todas, pero siempre van a cambiar. ¿Cuáles son las reglas principales? Ok. Todos los objetos que están en color van a quedar visibles, ¿hecho? Ok. Todos los que tengan en color gris van a quedar debajo de algún objeto más grande. ¡Oh! Y si te das cuenta, tenemos una tercera tarjeta con algo en particular. Tenemos lo que es esta con el pequeño cilindro naranja, exacto, con estrellas. Esto significa que debajo de él va a existir un objeto en color gris, ¿vale? Entonces estamos hablando de que no es nada sencillo, vamos a ir intercambiando lo que es la temática a través de todas las tarjetas. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos un poco? Vamos a hacer una rondita rápida para ver cómo funciona, porque la verdad es que suena interesante y creo que esto tiene que ver mucho con percepción, como bien decías, percepción espacial, percepción de colores y actividad mental. Exactamente. Esto es divertido, venga. Vamos a trabajar algo de coordinación, ¿vale? Venga, venga, me gusta la idea, a ver qué pasa. Dale pues. Primero. Vamos a sacar la primera tarjeta, estos son tres elementos, ¿vale? Son tres elementos. Perfecto. Entonces, vámonos con la primera y esto es lo que vamos a hacer. ¿Hecho? Sí. Tenemos nuestro sombrero, exactamente, tenemos el rojo, el naranja y el verde, ¿vale? ¿Y cuál es el único que está en gris? El conejo. Perfecto. Entonces, como te mencionaba, el que está en gris va a quedar hasta abajo del que está con estrellitas, ¿hecho? Entonces, este va a quedar así y todos los demás van a estar visibles. En caso de que algún objeto no nos aparezca en nuestra carta, lo vamos a dejar a un lado y vamos a continuar con los únicos que aparecen en la tarjeta. Ok, esta me muestra estos cuatro objetos y supongo que como no está el objeto naranja, es un objeto que debe quedar cubierto. No, los que no aparecen en nuestra tarjeta se deben de dejar aparte y nada más se juegan con los que aparecen en la tarjeta. Vale. Aquí todos están, si te das cuenta, todos están de color. Sí, claro. Entonces, esto significa que vamos a tener todos visibles, ¿vale? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer torre con la moneda. De la siguiente manera. Así y mi conejito hasta arriba. Ok. El primero en lograr la combinación es el que se va a poder obtener esa tarjeta. Ok. De esta manera, pues. Te quedo la tarjeta. Exactamente. Y vamos a sacar otra tarjeta de juego, amigos. Así que venga. Ahí está. ¡Wow! ¡Wow! Ok, esto va todo para afuera prácticamente. Nada más queda aquí el conejito, todo tapado, tapado. Pues sí, supongo que algo así, ¿no? Exactamente. Era algo así. En este caso, pues, me llevo la tarjeta y te toca la tarjeta. Exactamente. Bien, todos. Súper. Ok. Vamos a sacar una tarjeta más. Aquí llevo una. Ah, ok. Ah, no, pero el conejito quedaba afuera. Ah, te la llevaste. Sí, el conejito. La regué, la regué, la regué. Bien, entonces, esta es tuya. Ok, exactamente. Sí, no me di cuenta del conejito y que tenía que quedar, además, este, con esta exhibida, ¿no? También. Exacto. Entonces, es percepción, es percepción. Una última tarjeta, Isaac. Ok, me agrada, me agrada. Venga, una última, una última. A ver qué modo nos va. Ok, perfecto. Esto muestra prácticamente todos los elementos y a ver si... Ahí está. Casi, casi. Ok, perfecto. Oye, muy bien, muy padre. Pues muy divertido, Top Dad, lo pueden encontrar aquí en Monte Cassino, pero además está en un super precio, ¿no? Claro que sí, ahorita lo tenemos, de hecho, en 299. Para cuando gusten, aquí los tenemos, aquí los esperamos. Podemos jugar lo que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes. No, pues es un juego padrísimo. Vengan con nuestros amigos de Monte Cassino por él y vamos a ver el tercer juego que les habíamos prometido al otro lado de la tienda. Juego, amigos, ya estamos del otro lado de la tienda. Rapidísimo, de nuevo con Isaac, nos teletransportamos. Oye, Isaac, y tengo aquí un juego que me llamó mucho la atención que se llama La Cucaracha. Es correcto, mira, si te das cuenta, es algo bastante grande, también es un juego familiar, es a partir de 6 años. Ok. Y aquí podemos hacer de 2 a 4 jugadores. Ok, vamos a abrirlo para ver de qué se trata, ¿no? Ayúdame a quitarle la tapa. Ah, qué bonito, tenemos aquí un set ya dispuesto con unos como tenedores, unos cubiertos. ¿De qué se trata esto? Ok, si te das cuenta, pues sí, es como decías, tenemos distintos cubiertos, lo que son cucharas, tenedores, cuchillos, y tenemos un dado que nos muestra también ello, lo que es un tenedor, una cuchara, un cuchillo o un signo de interrogación. Ok. ¿Vale? Te platico un poco. Por favor. Tenemos lo que es un pequeño nanorobot. Ok. Y esta cucaracha lo que hace es unas pequeñas vibraciones para poder ir avanzando a través de todo el tablero. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, pues ahí no tiene ningún camino. Exacto, está atrapada. Tu objetivo es mover los cubiertos de acuerdo a conforme te vayan saliendo en el lado para llevarlos hasta tu trampa. Ok. En cuanto has atrapado a la cucaracha, te puedes llevar esta pequeña ficha de cucaracha. Ya. Al juntar lo que son tres fichas, pues ha sido el ganador del juego. Súper, a ver, vamos a empezar entonces a jugar. Tira primero, por favor, ayúdame. ¿Qué te parece? Vamos a hacerlo rápido. Sí, claro. Para que se haga totalmente dinámico. Dinámico, venga. Exacto. Súper. Ok, signo de interrogación. Igual es lo que quieras. O sea, le tiro yo. Un tenedor. Otro de interrogación. Otro de interrogación. Y aquí puedo hacer esto así. Tenemos una cuchara. Ah, mira, ya llegó aquí la cucaracha, la mía primera. Me llevo una ficha de cucaracha. Y regresamos la disposición. Ok, mira, vamos a hacerlo de diferente manera. Podemos acumular lo que es el tablero en otra posición. Y ahora va a ser de esta manera, ¿vale? Vamos a cortar unos cubiertos para hacerlo diferente. Súper. Perfecto. Tenemos estos así y estos quedarían así. ¡Guau! ¿Vale? Ah, mira, y sí cambió por completo la disposición del juego. Y nuevamente va al centro de la cucaracha. Es correcto. Y iniciamos de nuevo, por favor. Perfecto. Entonces tiramos. Tenemos una interrogación. Tenemos un pequeño tenedor. Súper. Otro tenedor. Tenemos otro de interrogación. Tenemos otro tenedor. Ah, ven acá. Espera, espera. Signo de interrogación. Tenemos un cuchillo. Tenemos un tenedor. Luego tenemos otro signo de interrogación. Otro tenedor. Otro signo de interrogación. Eso, ven acá. Ven acá, ven acá. No puede ser. Un cuchillo. Ven acá, cucaracha. Ven acá. Una cuchara. Tienes que caer en mi trampa, cucaracha. Y tenemos una cuchara. Y llegó. Súper. Y me llevo otra ficha de cucaracha. Y tuve la fortuna de ganar. Oye, está divertidísimo porque además es de agilidad mental, de rapidez y de precisión. Es correcto. O sea, si te das cuenta, nos gana tal vez la emoción de saber qué cubierto vamos a querer voltear, de cuál es el correcto, siempre y cuando lo queramos llevar a nuestra trampa. Claro, tenemos una pequeña variante, que aquí pues obviamente también lo pueden jugar en casa, que en vez de llevarla a su trampa, su propósito será evitar que entre a su trampa. Ah, súper bien, o sea, entonces lo vas haciendo al revés. Oigan, pues muy padre, la cucaracha disponible aquí con nuestros amigos de Monte Casino. Si vienen aquí a la tienda, bueno, cualquiera, ahorita estamos en Parque Linda Vista, pero a cualquier Monte Casino pueden preguntar por este juego y se los van a mostrar y les van a explicar de qué se trata, ¿no? Es correcto, claro que sí, aquí tenemos para todas las edades, para todos los, de todos los temas y bueno, para cuando gusten los esperamos. Bueno amigos de Juegos Hets y Coleccionales, pues esto fue súper divertidísimo, vimos tres juegos increíbles en esta visita a Monte Casino Parque Linda Vista. Recuerden que están en el segundo piso, o sea en la parte de hasta arriba, muy cerca del área de comidas, para que puedan venir, platicar con los chicos, conocer los juegos, los rompecabezas, la gran variedad de cosas que hay porque, bueno, hay de todo para todos, los olores, colores, sabores y edades, ¿no? Es correcto, claro que sí, para toda la familia de chicos a grandes y bueno, esto es Monte Casino Linda Vista. Súper, entonces seguimos en contacto mis queridísimos juego amigos, nosotros nos pasamos de maravilla y nos vemos la próxima en otra visita a otra tienda de otro lugar cómico, mágico, musical y maravilloso. Bernardo Mesa en la cámara, soy Omar Carrasco, nos vemos la próxima con más juegos, juguetes y coleccionables. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!